¡Hola legendarios! Vamos a hacerle showcase otra vez a este personaje, pero ahora con 5 Bench Senkai Me parece impresionante la cantidad de Bench Senkai que tiene este personaje ¿Cuántos personajes le dan Bench? O sea, vamos a hacer un recuento, contando los 5 que ya tenía acá Creo que aparte de estos 5 A ver, espérate, creo que también cuenta el Freezer este, el Freeza Force A ver, los voy a poner a todos de una vez Yanenba ya va a 1, 2 con este, 3, 4, 5, 6 y 7 7 Bench Senkai tiene este personaje, yo creo que mínimo 2 tienes que tener O sea, si llevas, no sé, unos 2, 3, bueno no, 2, 3 meses todavía es poquito Unos 6 meses, si llevas unos 6 meses, mínimo 2 de acá tendrías que tener ya con Senkai Vaya que le den Bench Aún así no importa, ¿por qué? Pues nadie va a tirar a este pinche personaje, la neta O sea, muy pendejo tendrías que estar A mí no me digan nada porque yo hago videos, así que no cuenta A ver, este personaje pues va a sonar muy hipócrita, es que suena muy hipócrita de mi parte Porque les digo, el día que llegó Dijen, que se escucha el pinche chala, chala Porque el día que llegó este pinche napa Bueno, un día antes Cuando lo anunciaron Yo tenía cara de culo, güey Yo tenía cara de culo cuando lo vi Dije, no mames, ¿quién va a tirar a esa madre, güey? Pendejo el que le tire Este, xd Y me acuerdo que iba hasta a subir un video diciendo No, no le tiren a este personaje, es una mierda, que no sé qué Mejor ahorren para el aniversario Y madre mía, me tragué tragando Me tragué, me terminé tragando mis propias palabras Mira, vamos a tirar la multi esta, ¿vale? A ver qué me sale La verdad es que tal vez hubiera hecho un video Tirando a este banner, pero Qué paja me da Mejor la tiro ya en una vez, ¿no? Aquí en... Pues en la intro, ¿no? Para que sea un poco más interesante A ver qué pasa A ver a quién me da ¿Será que me da un Bills? Ojo, si me da un Bills, le hago el show Quizá, a ver, ya, güey Si me da un Bills, le hago el show Que es chingue su madre Espero que no salga Por favor, espero que no salga un Bills Por favor Por favor ¡Ojo! ¡Te chingan azul! ¡No lo tenía! ¡Ese no lo tenía! ¡Bien, bien, 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 bien! Me gusta, me gusta Ojo al Vegeta Sube a 7 El Goten a 4 Vale, bien Mira, pues hablando del Freezer ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué huela te chingan! El primer personaje que cancela a Rising Rush Ese le tengo que hacer show Que es sí o sí Bueno, este, pues me salió el Goku Este, pues Impresionante Impresionante Denle otro platino Mauricio Muy bien Denle otro platino Y este Más de lo mismo Denle otro platino Bueno, ahora sí Ya vamos con el Showcase Hay algo Que me preocupa Profundamente En este Showcase Y es que A ver Como es una unidad Revival Tengo miedo De que no me activen El Revival Jamás Que es bastante probable Teniendo en cuenta Pues Lo que va a pegar O lo que debería de pegar El personaje Pero a ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Siempre me terminan papeando Ya sería el colmo Que justo Usando una unidad Revival No me papen Eso estaría Hiper Mega raro La verdad Muy conveniente Bueno Más bien lo contrario Muy poco conveniente A ver Vamos con esto Si el cambia Ok Perfecto La voy a llevar tranquila La voy a llevar tranquila La verdad Vale bien Vamos a hacer esto Pero que hace ¿Ves a lo que me refiero? O sea Porque cuando quiero que me papen Me toca puro peli No lo voy a insultar No lo voy a insultar Oh la madre Oh la madre No más Si este daño le hice Al Nappa Imagínate lo que le haría Al Vegeta Dame Que se lo papea de una Hermano Se lo papea de una Casi se lo baja A ver También es verdad Que No es que me lleve El mejor equipo No es que el Gohan Tenga Eh Ni siquiera estaba transformado Aunque a veces Siento que es un poco Irrelevante Lo que defiende Si depende Si estás transformado O no Porque siento que a veces Tanquea lo mismo Si no es que tanquea menos Por lo menos que sea así Es que Sino que me da esa sensación Muchas veces ¿Sabes? Y terminó pasando Y terminó pasando Bueno a ver Fue la primera partida Todavía quedan muchas más Eh Pero espero que por favor El Revival me active El mínimo Mira Mira Me llevan un Ultra Instinto Eh ¿Quiénes eran los otros pendejos? Ahí están Ahí están No me acordaba No me acordaba Oye Oye Ah no 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 Olvídalo Olvídalo Iba a decir una Iba a decir Una Pendejada Iba a decir Que ese es el equipo Que lleva un compa Pero creo que mi compa No tiene al Ultra Instinto O sea que yo Que yo recuerdo Llevaba a la Abra A los duales Pero el Ultra Instinto Lo llevaba Ya no me acuerdo Joder Y justo me lo contó Antier Creo Antier No sé Ya ni siquiera me acuerdo Que ya me lo dijo Menos me va a acordar De los personajes Ah Era un Abra Y algo así Bueno X No importa Ok Mira Pues mal no pegamos También es cierto Que el Nappa Pues Eh Funciona bastante bien O sea O sea mira El Nappa por si solo Ya es como un Free to Play Muy bueno Sabes Ya parece como un Free to Play Espectacular O sea Verdes El Nappa es mejor que Whis X Madre Bueno de normal Normal pues A pesar de ser Revival Pues sigue siendo Un Legends Limited Y Whis pues No deja de ser un Free to Play Creo que se entiende Más o menos Es que te diría que al menos El Whis se lo lleva por daño Pero ni por daño Se lo lleva Y eso que Pues te digo Es un Revival Mira vamos a meter al Nappa Aquí a que tanquee la ulti Ya que si podemos tanquearnos Ataques fuertes con el Nappa Hay que hacerlo ¿No? Tipo un Resin Rush O un Special Moog Una Cadena Bueno Cadena es lo mismo que Resin Rush Pendejo Eh Pero es para lo que no me entendieron Lo que quería decir Era un Special Moog Un Special Moog A ver Que mira Incluso desventaja de color Le pego muy bien a ese Goku Y eso que no tengo Ni las Destrezas Al 99 Y Osea El Nappa Lo tengo a 4 estrellas Yo digo que Tener lo mínimo Unas 6 A ver si lo Te lo comes hermano Te lo comes Te lo comes de una Si lo pudiera tener Si lo pudiera tener mínimo A 6 estrellas Ya sería una unidad Que se defendería bastante bien Leo pero se está Si wey Se defiende bien Ahora mismo Pero por toda la bench Pero estando a 4 estrellas Me parece que Eh 4 estrellas Para cualquier personaje Es muy poco Ya sea Extreme Ya sea Legend Limited Ya sea un personaje normal Es que hasta para un Ultra Se me hace relativamente poco 4 estrellas Osea ya se que un Ultra Te lo dan a 5 estrellas Por lo que la comparativa Perdón No viene ni al caso Pero suponiendo Que estuviera 4 estrellas Eh Pues si estaría feo Si estaría feo Osea es que Ninguna unidad Hoy día se defiende A 4 estrellas Sabes Eh Y antes no era así Antes no era así Antaño les digo que De estrellas Nada más se puede llegar Hasta las 7 Osea no habían 14 estrellas Las estrellas rojas No existían Ok Las estrellas rojas No existían Entonces pues te digo Nada más eran 7 estrellas normales Entonces antes con que tuvieras El personaje a 3 A 3 estrellas No era lo más roto Pero ya te defendías Medianamente bien Ya te defendías Más o menos bien Claro El desbalance con esto De las estrellas Vino cuando implementaron Las estrellas rojas Ahí se fue todo A la chingada Eh Bueno Eh Bueno a ver Ya nos papearon al Napa Lamentablemente Ya nos papeamos nosotros A ¿A quién me bajé? Me acuerdo que me bajé Ah El ultra instinto Ah mira tú Que casualidad Pero no está mal No está mal No está mal Eh Mira si puedo hacer algo Con el Vegeta Está madre Dame una azul Dame una azul Eh no Tengo que cambiar Tengo que Me da miedo Que me meta Al Rissing Rush Es que el desgraciado No se ha gastado El Rissing No se lo ha gastado ¿Verdad? Si no recuerden No Vamos a quitar esa mierda Ok Vamos con esto Muévete Muévete Hijo de la chingada Muévete O gasta Rissing Lo que quieras Mira Vamos No No Digo que Ay no 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 Tira Tira El Rissing Tíralo 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 Para que te cambie Desgraciado Es que el mamón Me lo que Ay wey Se lo está guardando Para Para metérselo Al Vegeta Pero No lo puedo permitir No lo puedo permitir Hermano Lánzalo ya Mira Ahí está otra vez Campeando Está otra vez campeando Vamos Puta madre Oye Vamos Vamos a aguantar Vamos a aguantar A ver A ver A ver A ver Ok 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 Ya Haz algo Tíralo Tíralo Bueno entonces Voy yo para allá Si tú no lo tiras Voy yo para allá Fuera Perfecto Ahora Cuidado Cuidado Que lo tengo Que lo tengo Que lo tengo Que lo tengo Ay Ven con placaje Hombre Ven con placaje Puedes proponer un ataque Tú Por primera vez La madre Que todos los ataques Los estoy haciendo yo Vale Ya me había cagado Y dije No jodas Que no le puedo Seguir atacando Porque me quita el ki Vale Perfecto Mira Se complicó Un poco Bastante Pero al final Hasta el F Le hicimos al señor Este Bien merecido Se lo tiene Bien merecido Se lo tiene El mamón Nada más estaba ahí Campeando el pinche Risin Ralf Pero pues bueno Me gustó Me gustó El Vegeta Hizo buen daño Le pudo bien a la bra Es verdad Que no es la unidad Más defensiva Que digamos Pero Ha estado bien Ha estado bien Este Buen daño No sé No sé Qué significa Ese equipo La verdad No sé Qué No sé Qué quiera intentar No sé Qué quiera hacer A dónde quiera llegar Con ese equipo A mí no me pregunten A mí no me pregunten Yo solo soy Un hombre Un simple hombre Que quiere grabar Un video Yo no escojo Mis rivales Ojalá pudiese Porque si pudiera Escoger a mis rivales No mames Todos llevarían El mismo pinche equipo Peor Que los que me está Llevando este señor La neta La neta Tampoco voy a venir A decirles Yo aquí vengo Y quiero una batalla Formidable Para medir mis habilidades Ah voy al chile No mames Yo aquí vengo Nada más A grabar Partirle la madre Al más pendejo Que me encuentre Y ya lo pongo en el video Chiles mames A ver Como eso Como eso La verdad Si pudiera hacer eso En todos los videos No mames Si pudiera escoger A mis rivales Todos los videos Tendría al mínimo Una parte así Un guanchotazo La verdad Lamentablemente Pues no puedo No puedo A veces si me encuentro Con Fíjate Hace rato Le gané a un wey El wey La traejardeaba Que flipas Cabrón Me llevaba un Golden Freezer Un Freezer El El NF Me llevaba el Freezer Legends Legends Límite Del Púrpura Y no me acuerdo Que otro wey Me llevaba O sea Me llevaba el Golden Freezer Ese Freezer Que eran los duales No eran duales No creo que si Bueno era un equipo Pues bastante bueno La verdad Era un equipo bastante bueno No pero el wey La traejardeaba No mames wey O sea no dejaba de atacar Todo el rato estaba Todo el rato Todo estaba Sobres Y sobres Sobres Y sobres No dejaba de atacar Ningún pinche momento Y tampoco lo podía agarrar Y hasta que pues A ver me tuve que poner Un poco más serio Tuve que dejar de lado Un poco el show Que dije Mira ¿Quién es madre wey Esta partida Aunque no salga La verdad No te voy a mentir Usé bastante el Jiren El Jiren Creo que se one shoteó Al Al Freezer No recuerdo a quien O sea Alguien le bajé Le bajé un pendejo Wey la neta De un one shotazo Con el Jiren Y bueno Esta partida pues No es que sea La más complicada De mi vida No nos vamos a engañar Mira si lo puedo agarrar acá Ya lo agarro A ver si no se rinde A ver si no se rinde Asumo yo Que se va a rendir La verdad Y normal Yo también lo haría Honestamente Si para que me quedo O sea para que me quedo Si ya se que perdí Ajá Ajá Pues si Ya hasta acá yo Pues LF no Se va a rendir Se va a rendir Estoy un 90% seguro De que se rinde Si pudiera apostar Apostaría A ver Por la de la verdad ¿Se rinde o no? Pues Latina Hubiera apostado Hubiera apostado Eh Diría buena pelea Pero la verdad Pero la verdad Es que X Hombre Tengo el ojo Hinchado Tengo hinchado No mames En la mañana No podíamos abrir el ojo Porque Como estaba lagrimeando Un día anterior Ya se me había puesto rojo Porque no dejaba de tallarlo Pero a pasar tallándolo Toda la noche Se me hinchó Bueno ya estaba hinchado De por sí Entonces cuando amanecí No podía ni abrirlo Porque estaba Estaba como pegado Por la Tenía Ah como se La gaña La gaña Estaba bien lagañoso El pinche ojo No mames Tenía una pinche bola De la gaña Pegado en la pestaña No me lo podía quitar A la madre Ok 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 Se para chingada Porque Porque se me hinchó No sé Creo que fue cuando Estaban en el gimnasio Pues claro Estás agarrando Un chingo de pesas Y ya estás a ver Ya cuántas personas Lo agarraron Y obviamente Pues esa madre Ni las limpian Entonces mi error Fue que en el gimnasio Creo que me rasqué El ojo Acaba normal Soy un ser humano Y pues Creo que ahí estuvo El detalle No sé Pues algo pasó Algo pasó Quién sabe qué fue Y pues Tengo el ojo Hinchado Leo no nos importa Una chingada Así te mueras Así tengas caso Nos vale verga Pero bueno Ya lo sé Ya lo sé Pero me hacía ilusión Contáseme Entiéndanme por favor No no a ver A ver A ver Le quitamos al ultra instinto Mal hay por parte del rival O sea No lo quitó Estaba tan confiado En que me podía hacer mierda Con un solo personaje Que ni se molestó En cambiarlo Y el Gohan Como para qué Me lo lleva O sea Yo creo que Ni sabe por qué Me está llevando Al pinche Gohan O sea Está tan acostumbrado A llevar ese cabrón Que es que Ni se dio cuenta De que Mi equipo Es un monopur Hermano Hermano Luego el Barco Pues no puede cambiar O sea Bueno Se puede cambiar Pero menos que le vaya A ser muy conveniente Claro Para el rival Cambiar a Bardor Pero mira Por mi mejor Por mi mejor Doble verde Bueno Barra azul No es verde a medias Contra tres púrpuras Me parece La verdad De puta madre Honestamente Te lo digo A ver Aquí hay que aguantar Con el Jiren Hay que hacer tiempo Si me tira una ult Y cualquier mamada Así Pues mira Yo meto al napa Y que se lo tanque Pero primero Lo primero Madre mía Madre mía ¿Tiras ulti? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tengo curiosidad Por ver ¿Qué vas a hacer? Un especial Ok Ya eso es todo ¿No? Ya me dejas atacar Ya me dejas atacar Por favor No vaya No jodas Hombre Ya Ya wey Ya 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 vi que te encabronaste Por quitarte al Goku Pero ya wey XD XDD XD 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 Bueno pues Mira Igual no tenía caso Que me guarde a este cabrón O sea ¿Para qué me guardo al barco? Si ya sabemos Que napa se lo va a chutar Yo creo que lo interesante Está en ver Si se va a chutar al Gohan Que igual es obvio Que me lo voy a rajar de una ¿No? Pero Digo yo A ver Ok Opa Opa Te cargó la chingada Ah bueno Bueno a ver Me quita el ki Me quita el ki Coño de tu madre Por favor No alargues esto ya De manera necesaria Por favor Gohan Madre mía Ok pues entra el Vegeta Vegeta-san Nada más bien Hacer acto de presencia Muy honestamente Porque Yo digo que el Napa De no sé por qué Gohan me quita el ki Ya se me lo hubiera rajado Oh que su chingada Madre A ver azul Igual de activa ulti Lo agarro Pues pasó tal lo que yo dije Tal y como yo lo dije Vale perfecto Pues mira El F por terco Por mula Si el wey No se hubiera aferrado Tanto Me lo sacaba Encima con el Napa No lo hacía el EF Pero pues bueno Ya que el lo pidió Ya que el me orilló A este escenario Pues Bueno Que se le va a hacer Al rival Lo que pida Bueno pues fue una buena partida Aunque está pasando Lo que yo dije al principio Que estoy usando Nada más a Napa A ver A ver A ver A ver Mira Mira hermano Ni voy a cambiar a Napa No 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 Ni me voy a molestar En cambiarlo Si me lo van a papear Pues que se lo papeen Pero el wey Tiene que entrar Estaremos de acuerdo Creo que todos Podemos estar de acuerdo En que Lo más interesante De una Unidad revival Es precisamente El revival Y no la unidad Que está antes del revival Obviamente esa es una puta mierda Es más Yo le voy a ayudar Hasta yo le voy a ayudar A que A papeárselo más rápido Leo al menos Hubieras usado la gauch Hubieras usado la main ability No quise No quise Seguro que no quisiste Leo O es porque Por pendejo No pudiste hacer tiempo Y te lo papearon Demasiado rápido Más de lo que tenías A ver A ver Quien está jugando aquí papi Quien está jugando acá Si no sabe No pine No pine Vale bien Perfecto Uy Perfecto Eso ha sido lo mejor Que me ha podido pasar En la vida Puta madre Puta madre Vale bien 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 Estaba calculado Estaba calculado Yo sabía que iba a usar Una carta de blast Pero Yo tengo blast armor Padre Yo tengo blast armor Que no pasa nada Ah bueno Este wey cometió El mismo error Que el cabrón pasado El cual fue Creerse la gran vaina Por tener el ultra instinto Que le se molestó En cambiarlo La agarré por sorpresa Con ese doble blast Es un truco Que les recomiendo O sea No es un truco Porque si te pueden cambiar Lo que pasa Es que como el rival Se acostumbra Que cada carta Bueno por cada carta Que lances Vayas a hacer un charge step O un side step Pues cuando lanzas El doble blast O sea lanzas El doble blast Seguidito Sin hacer charge Ni nada Normalmente Te lo suelen dejar Al menos que reaccione Rápido el rival Sabes Porque es algo que Que pedo No me equivoco Es algo que Como que no están Muy acostumbrados A lidiar con eso Sabes Entonces pues Pues bueno Les dejo ese tipo Ok Espero les sirva Hermano Vale bien Nos cancelamos Desventaja de color Atacamos Mete al Jiren Que no le pego mal Por cierto No le pego mal Al Jiren Así que sigamos Atacando Perfecto Vale bien Vamos con esto Creo que me lo puedo bajar Creo que me lo puedo bajar Sin necesidad de otro combo Eh Si se lo baja Si 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 Ah no Ah si Que buena Vale bien Perfecto Pues Risen Rush Hermano Pues Risen Rush Que quieres que te diga Risen Rush Te va a caer como una casa Perfecto Ahora solamente es cuestión De que no me cierta El Risen Por favor Que no lo haga No X Eh La verdad Ok A ver Como lo hacemos A ver hermano Como te lo explico Como te lo explico Pues ya gano Así te lo explico Vale pues Muy buena La verdad Muy buena partida No me quejo para nada Y GG GG El personaje Pues es espectacular Sobre todo con tanta bench Ya sería la mamá Que no lo fuera La pinche 21 Está más buena Que el pan Valeria Chingas a toda Tu puta Igual que tío Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense Legendarios Adiós